Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de La Vida Emprendedor. En esta ocasión estamos aquí con Lucas. Estamos hablando acerca del emprendimiento y quiero mostrarles este video o esta entrevista porque es muy interesante para las personas que son jóvenes, sobre todo si son menores de edad, para que vean que es posible emprender y vean también las dificultades, más o menos para saber por dónde iniciar y qué recomendaciones nos tiene un emprendedor que apenas me comentas que tienes 16 años, ¿verdad? Perfecto. Entonces, te voy a hacer unas preguntas acerca de tu vida como emprendedor y todo lo que gustas compartir. Aquí es tu espacio y esperemos ayudar a las personas, a la cantidad mayor posible personas. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, pregunta número uno. ¿A qué edad hiciste tu primer emprendimiento y de qué trató? Bien. Mi primer emprendimiento lo hice alrededor de los 14 años cuando empecé a estudiar esto del mercado de las criptodivisas y yo en ese entonces no sabía que había todo un mundo de negocios en Internet. Sí conocía el tema de la programación, que se podía hacer páginas web, que se podía comerciar con este tipo de cosas, pero no sabía nada de cómo era el auge de las criptocosas. En ese momento no era el auge, pero si era una parte importante, la subía a las criptomonedas. Y apareció el Bitcoin por todos lados, aparecieron monedas como Ethereum. Me fui interiorizando un poquito más en el tema y estuve aproximadamente seis meses aprendiendo, informándome de todo un poco. Y ahí fue cuando dije, bueno, yo tengo esto. A mí me costó aprenderlo. ¿Habrá otras personas que también le cuesta aprenderlo? Y ahí fue cuando se me ocurrió facilitarles a esas personas que querían aprender de criptodivisas con un curso mío. El curso me cobraba 99 dólares y todo lo que podías aprender en seis meses lo aprendías en menos de una semana y ya podías arrancar e invertir en criptodivisas básicamente. Entonces fue eso, es agarrar una necesidad y convertirla en un mercado, un negocio. Perfecto. Me gusta la idea que sea de compartir el conocimiento que tienes, porque las cosas que no podemos recuperar es el tiempo. Así que si tú ahorras seis meses de tu tiempo, del conocimiento, y que una persona lo pueda aprender en una cantidad mucho menor, pues está muy bien. Y aquí tengo una pregunta, un comentario. ¿Qué opinas acerca de la caída del Bitcoin, que últimamente ha caído mucho de precio? ¿Crees que se recupera o crees que siga en baja? Yo creo que principalmente es lógico que lo que pasó cuando llegó al tope máximo fue el rebote, el típico rebote de que todo el mundo empezó a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Y cuando llega ese punto en el que compras hasta tu vecino Bitcoin, es el momento para venderlos. Ahí es cuando los grandes inversores comenzaron a vender todas las criptodivisas y fue cuando empezó a caer, a caer, a caer. Y eso generó miedo. Miedo y cada vez más miedo lo que hacía que las personas que eran mínimas inversores también empezaron a vender. Y esto hizo que cada vez cayera más y más y más, hasta que está bien, se recuperó, bajó, se recuperó. Pero las noticias, los medios, la desconfianza que hay actualmente, cosas como el hacking es vital, que afectan tanto a las criptodivisas como a cualquier tipo de mercado. Se afectaron, en este caso, a una moneda como sería el Bitcoin. Y esto genera cada vez más y más desconfianza hacia los inversores y cada vez va en caída. Pero yo realmente, o sea, en el día de hoy no puedo predecir con exactitud, pero sé que va a seguir bajando. Sé que se va a recuperar, y lo sé. Es imposible que Bitcoin no se recupere. Pero creo que va a tomar un tiempo. Va a ser bastante complicado que se recupere. Va a ser bastante complicado recuperar la confianza de los inversores. Y va a tener que ser, o de a poco, o va a tener que ocurrir un suceso que dé vuelta a todo, básicamente. Pero es triste. Yo creo que lo principal para que el Bitcoin tuviera un valor, un buen valor, sería el hecho de que las personas lo empiecen a utilizar para hacer compras. Porque siento que la mayoría de personas que están envueltas en todo esto de las criptomonedas, lo utilizan tan solo como un medio de inversión. Casi, casi como estar en un casino de invertir y a ver si gano dinero. Y creo que requiere que ya la moneda se utilice, así como el dólar, el euro, que empiecen a comprar cosas. Porque siento que la mayoría de la gente nomás lo utiliza para invertir. Pero a ver qué pasa, a ver qué pasa. Ahora, la pregunta que te tengo es que me comentaste que a los 14 años se me hace una edad muy pequeña y se me hace impresionante. Sobre todo porque yo a esa edad, yo simplemente estaba jugando Nintendo, el Gamecube, me parece, en esos tiempos. Y era lo único que hacía. Nunca me interesó nada en la computación, informática. Apenas estaba conociendo que era programación. Así que yo creo que estás a muy buena edad. Y todas las personas que tienen 16, 18, 20 años, quiero que no se preocupen tanto. Porque veo, por ejemplo, en la juventud, que se preocupen demasiado y piensan que por tener 18, 20 años, que no han logrado nada y que no lo van a lograr. Quiero que vean que todavía, si se durmieran 10 años, todavía amanecerían siendo jóvenes. Así que, ahora la segunda pregunta, mira. ¿Qué fue lo más difícil de tu primer emprendimiento? Y también quisiera saber de qué país eres, para que vean un punto de referencia. Bien, yo soy de Argentina. Como saben, actualmente estamos pasando por una crisis económica. Argentina es esto, es una caída, subida, caída, subida, caída, subida. Y actualmente estamos pasando por una crisis. O sea, Argentina está pasando por una crisis. Y yo tuve la oportunidad de comenzar con mi primer emprendimiento. Pero el problema del Bitcoin era que necesitaba generar una confianza en las personas. O sea, sabemos que cada modelo de negocio tiene sus factores que lo alteran. Sabemos que cada modelo de negocio está basado en distintas cosas. Y que no podemos aplicar siempre las mismas reglas a todos los modelos. Pero, si nos ponemos a pensar principalmente en lo de las criptodivisas, el problema más común es generar confianza en esas personas que van a adquirir una estrategia. Es generar una marca personal. Es tener una marca personal con la cual atraer a esas personas que van a adquirirlo. Aquí tengo una pregunta. Mira, dices que una de las dificultades fue la confianza. ¿Tú crees que la edad tenga que ver con que tengan confianza en ti? Porque, por ejemplo, si llega un muchacho de 14 años y me dice que invierte en algo que está haciendo, personalmente yo podría tener muchas dudas. Así que quisiera saber tu experiencia si has tenido problemas por tu edad. El tema es que yo jamás dije mi edad. O sea, lo decía en situaciones en las que, bueno, me preguntaban, me insistían y me insistían. Pero yo no era decir mi edad. Además, eso en el tema de los negocios generalmente es como que genera un perfil poco atractivo, un perfil poco misterioso. Y la idea era que cuando uno decía algo, que sea firme, que tenga imposición la palabra de uno. Y eso más cuando hablamos en mercados que estamos diciendo de inversiones, ¿no? Como decía el Bitcoin. Y eso generalmente era un problema. Pero hice ganar dinero a muchísimas personas que realmente iban siguiendo los pasos. Hice perder dinero a personas y después esas personas ganaron de vuelta. O sea, es más en el Bitcoin. O sea, el Bitcoin es así, es volátil. Uno pierde 20, a veces gana 30, después pierde 10, después gana 50 o pierde todo. Hay que mantenerse actualizado y hay que saber lo que haces. Si uno no acepta un fracaso, no va a llegar la gloria. Entonces, eso es un problema. Y más con la edad. Porque claro, no es lo mismo un inversor recontra exitoso que te diga, tenés que aceptar la derrota, es normal, a que una persona de 14 años te diga, tenés que aceptar la derrota, es normal. Como tenía 14 años, en realidad sonaba algo así como, tenés que aceptar la derrota, es normal. Entonces, perdí la seriedad. Entonces, era un problema. Intentaba no decirla, pero era un problema. ¿Y actualmente sigues teniendo la dificultad con 16 años? Y intento poner una voz un poquito que sea imponente, ¿no? Pero tampoco suelo decir mi edad. No es que, hola, ¿cómo te llamás, Lucas? ¿Cuándo se lo tenés? No es así. Pero intento cambiar de tema, hacerme el tonto, pero cuando la tengo que decir, la digo y se sorprenden. La mayoría de las personas que le digo mi edad se sorprende, y yo me sorprendo también porque se sorprende, ¿no? O sea, es raro cuando uno dice su edad y es como, wow. Es como que, a veces, al principio era, está bien, pero es como que ya ahora me, es como que ya no tengo ganas de decirla. No me gusta decirla. Prefiero tener un negocio serio y no querer decir mi edad. Pero es normal. O sea, a todas las personas de ustedes que están haciendo negocios, a las personas que recién están empezando esto y son jóvenes, no sé, si tienen miedo de decirle edad o algo, no pasa absolutamente nada. La mayoría de las personas son muy copadas, pero está bien, si se sienten invadidos, no lo digan. Si se sienten desconfiados, tampoco. ¿Copadas qué significa? ¿Cómo? ¿Copadas qué significa? Porque aquí en México no se... Ah, copadas. Perdón, 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 perdón. En Argentina, aprendiendo a copar con Juan Villalbao, se aprenden hasta la cultura de otros países. Copadas es algo bueno, algo... Sería chévere. Buena onda. Claro. Ok, perfecto. Oye, hablando de esas dificultades, por el hecho de ser menor de edad, ¿qué has tenido que investigar o has tenido que pedir ayuda acerca del pago de impuestos? Porque en todo esto de emprendimiento se requiere pagar una parte de impuestos según con lo que ganas. En tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Has tenido que conseguir ayuda? Siempre tenía a mi madre o a un mayor que me ayudaba. Por ejemplo, yo cuando empecé en esto tenía a mi madre o algún mayor de edad que me ayudaba al tema de retirar ingresos y a pagar impuestos. Entonces yo, por ejemplo, recibía tanto en Bitcoin y tenía que poner el porcentaje del pago de impuestos por sobre encima de las ganancias. Por ejemplo, si yo sabía que invertía 100, ¿no? Perdía 10 en comisiones. Tenía que hacer 10 para ganar. Pero, perdón, 10 para no perder. Ahora, los impuestos me sacaban más. Entonces tenía que intentar generar mucho más para poder calcular esa diferencia de ganancia. Es cuando, bueno, retiraba. Mi madre pagaba los impuestos porque estaba a nombre de ella. Lo ejecutaba yo la acción, pero estaba a nombre de ella. Fuera de eso del Bitcoin, en tus otros emprendimientos o independientemente del tema del Bitcoin, me da gusto que tuviste ayuda de tus familiares. Así que creo que lo importante aquí es que si vas a hacer las cosas, las hagas bien. Y si tienes oportunidad de que te ayuden, que obtengas ayuda. No te preocupes por eso. Ya después me gustaría saber si tú piensas conseguir a un contador o tú piensas hacerlo de manera independiente. Ya cuando tenga la mayoría de edad. Ah, bien. Primero quería decir algo que dijiste antes. Entonces, sí, que por suerte tuve la ayuda de mis familiares y son muy mente abierta. Y eso es lo que intenten abrirles la cabeza a sus familiares. O sea, si ustedes son menores y necesitan la ayuda de algún mayor o de algún familiar, no vayan con caprichos, no vayan con inmadureces, vayan con argumentos. Vayan a abrirles la cabeza a ellos para que puedan meterse en lo que están haciendo ustedes. Es así de simple. Con respecto a lo que me dijiste vos, ¿qué me preguntaste? Perdón. Que si tú en un futuro, cuando seas mayor de edad, ¿piensas conseguir a un contador o hacerlo por tu cuenta, la contabilidad? Es necesario. Yo me encantaría aprender contabilidad. Me encantaría hacerlo por mi cuenta. Pero considero que el tiempo es muy valioso. Y yo ahora estoy intentando, bueno, juntar empresas, lanzar una startup. Estoy intentando pegarla. Estoy intentando alcanzar, hacerme ver. Entonces, intento alcanzar, sacar mi máximo potencial. Estoy intentando explotarme. Y si es necesario, lo voy a tener que hacer. Perfecto. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Necesitaste dinero para iniciar alguno de tus emprendimientos? ¿O pudiste desde cero? ¿Y si es así, cómo? Bueno, bueno. En la mayoría de emprendimientos tuve que poner dinero. Pero en el primero que empecé, no. Porque, claro, yo le iba a decir, mamá, vi algo en internet, pasame un par de dólares que invierto. No. Yo lo que hacía era estudiaba, estudiaba, estudiaba. Me juntaba con gente que hacía trading, que invertía en criptomonedas. Y hacíamos llamadas en vivo y ellos me explicaban. Y era todo de onda. No me cobraban nada. Era muy bueno. Pero, claro, no estaban seis meses. O sea, iba con gente distinta. Y de ahí, cuando saqué todos esos conocimientos, es cuando empecé a vender la primera estrategia. Que no arrancaba a venderla a 99 dólares. Me arranqué a vender por 9 dólares, 19 dólares. Y de ahí es cuando yo fui invirtiendo. Fui generando experiencia y fui sacando mis propias conclusiones, sumando a lo que iba aprendiendo. Y ahí es cuando fue aumentando, aumentando, aumentando. O sea, que llegó al tope de 99 y era como que ya tenía experiencia, ya tenía teoría. Y así que iba todo agarrado en la mano. Pero en la mayoría de emprendimientos, se necesita inversión. No tengan miedo de invertir. Si no invierten, bueno, puede llegar a hacerse, pero es mucho más complicado. Así que inviertan, que el tiempo vale más que cualquier otra cosa. De hecho, para los que no tienen con qué invertir en lo que sea monetariamente, pueden invertir con sus conocimientos, así como tú lo hiciste. Por ejemplo, si aprende a programar en cualquier lenguaje de programación o, no sé, cualquier tipo de habilidad que le sirva a las personas, existen muchas plataformas para que puedan compartir su conocimiento y empezar a generar algún tipo de ganancias. Ya después, las ganancias que recuperan pueden invertir en algo más. Y aquí también quisiera comentar algo muy importante, porque estamos hablando de una persona de 14 años, en este caso tú, que ya sabía acerca de temas de criptomonedas. Yo, en mi caso, ya voy para mis 30 y yo casi no conozco nada de ese tema. Así que yo puedo asegurar que es algo que puede ser muy complicado, sobre todo para menores de edad. Así que me gustaría saber qué opinión tienes tú y qué recomendación le tienes para personas que tal vez no son, digamos que no tienen tanto conocimiento en el área de la tecnología. ¿Qué recomendaciones tú les das para emprender? Porque creo que muchos nos ponemos como meta a emprender algo muy grande, pero bien podrías iniciar en un pequeño negocio, hasta en una parte física, no fuerzas por internet. Ejemplo, yo cuando era niño, trabajé vendiendo dulces en una escuela por mi parte y nadie me quitó esa alegría de a los 8 años estar vendiendo en una escuela y ganar dinero más que adultos en ese tiempo. Es simple, enfóquense, especialícense, diversifiquen. Es ese simple concepto que consiste en arrancar por algo básico para después agrandarlo. A ver, no quieras arrancar creando Facebook. Arranca creando la red de Harvard. Después amplíata Facebook. Es lo que pasa con todas las empresas, es lo que pasa con todos los emprendimientos. Nacen de algo y después se convierten en algo muy grande. No podés empezar fundando una empresa tan grande sin ni siquiera podés contratar un abogado o un contador. O sea, vamos de a poquito. Siempre se empieza de a poco. Es más, aunque no lo crean, ustedes dicen, bueno, hasta las personas famosas empezaron de a poco. Las personas que recién se inician en esto de estar en los medios. Yo, por ejemplo, conocí a una persona que se llama El Demente, que lo conocí cuando tenía 3.000 suscriptores. Hasta salió un video de él. Y hoy es inalcanzable en día, pero uno empezó de arriba, empezó de abajo. Entonces, primero, si quieren empezar a emprender por internet, ¿qué les recomiendo? Arranquen de abajo. Arranquen especializándose en algo. Por ejemplo, en el desarrollo web. O en desarrollo móvil. O fácil, como les he hecho, en criptodivisas. Después, profundicen en el tema. No quieran aprender de todo un poco. Si están aprendiendo Bitcoin, no quieran ir por Ethereum. Comprendan Bitcoin. O comprendan Ethereum. Y después váyanse al otro. Cuando ya logren entender desde su totalidad una tecnología. Cuando ya completen el ciclo de aprendizaje y puedan enseñarles a otros lo que ustedes aprendieron. O pueden llevarlo en práctica. Hay páginas como Workana, que lo que hacen básicamente es, te ofrecen trabajo. Vos te metés, buscás trabajos, y lo que sabés hacer, empiezas una propuesta, y cuando empiezas esa propuesta, si la persona te lo acepta, te puedes poner a trabajar. Es así de simple. Así que le recomiendo ir a poco. Workana es parecido como freelance? ¿Cómo la página de freelance? Sí, como freelancer. Ándale, freelancer. Tienes razón. Pero, ojo, ojo, porque es en español. Ah, perfecto. Sí la había escuchado, pero tenía la duda. Ok. Pues está perfecto, porque podrías iniciar aprendiendo, y ahorita en internet existen muchos tutoriales, muchas formas de aprendizaje. Aprendes, vendes lo que sabes, empiezas a conseguir dinero, y empiezas a trabajar, en hacer algún emprendimiento, y vas creciendo poco a poco. Exactamente. Lo único, por favor, esténse atentos a los aspectos legales, que si ustedes se llevan a mandar una cagada legal, perdón, lo voy a decir de vuelta, porque se escuchó mal. Lo único que les digo es que, por favor, esténse atentos a los aspectos legales. Si ustedes se llevan a mandar algo que sea malo legalmente, van a quedarse con un dolor de cabeza, porque van a pensar lo peor. Entonces, intenten, si una página dice para mayores de 18, regístrense con las cuentas de sus padres, que son los representantes legales, de lo que van a hacer, y ahí ustedes trabajan en nombre de sus padres, están autorizados, y lo pueden hacer. Si ustedes quieren invertir en Bitcoin, lo mismo. Pero, por favor, no se metan en problemas legales. Si dice que es para mayores de 18, o para mayores de 16, y tienen menos que eso, no pongan, oh, lo pongo para pasar, no se van a dar cuenta, porque si empiezan a generar muchos ingresos, o si empieza a simplemente querer a alguien hacer una investigación, lo van a hacer, y va a terminar mal. Solamente eso les digo. Muy, muy buena recomendación. Que le dan las letras pequeñas. Muy bien. Exactamente. Entonces, por último, hace un tiempo me comentaste sobre un proyecto de plataforma de enseñanza en línea. Quisiera que nos comentaras tu experiencia, cómo te fue, y también, qué planes a futuros tienes respecto a la enseñanza en línea, o qué proyectos a futuros tienes tú en emprendimiento. Bien. Hace un tiempo he estado desarrollando una plataforma, que ya no quiero decir el nombre, pero consistía en cambiar la forma en la que las personas aprendían a través del uso de internet. Conectando profesores con alumnos, empresas con empleados, y cualquier persona que quiera enseñar con cualquier persona que quiera aprender, para ahorrar espacio, tiempo y dinero. En la plataforma que había desarrollado ibas a poder aprender desde cómo cambiar una bombilla hasta cómo desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial en Python. Porque entendíamos que cada uno aprende a su manera. Entendíamos que algunos aprenden mejor con videos, con imágenes, con esto, con charlas. Entonces queríamos diversificar la metodología de enseñanza creando un ambiente donde vos no te adaptás al contenido. El contenido se adapta a vos. Tanto para enseñar como para aprender. Entonces, en esto nos basamos para desarrollar una plataforma donde los profesores, mediante un sistema de recompensas, o sea, había un sistema de recompensas con el que uno, a medida que iba enseñando y aprendiendo, podía sumar puntos que después lo podía cambiar por dinero. Incentivando a los profesores tanto a aprender como a los alumnos, perdón, a los profesores como a enseñar como a los alumnos para aprender. Creando un ambiente donde los profesores se motiven por crear contenido de calidad para sus estudiantes. Para que cada persona que adquiera un curso de esa plataforma tenga una experiencia única. De eso se basaba. Hasta que, bueno, me di cuenta que había un montón de barreras de entrada. Era un mercado muy grande, pero la idea era muy buena. Conocía al fundador de todo moda de Isadora, conocía al fundador de armazón de pizzas, conocía al fundador, bueno, estuve con los gerentes de Huawei de Argentina, con los gerentes de Lenovo, estuve hablando con millones de fundadores de empresas muy buenas, con los representantes legales de empresas internacionales y realmente es algo muy grande. O sea, la experiencia que se vive es única y cuando uno se mete en el ambiente del emprendimiento realmente es un ambiente del cual uno no quiere salir y se da cuenta que el fracaso no es fracaso hasta que lo dejas de intentar. Perfecto. Oye, siento que así como tú dices, aunque lo podamos ver como fracaso, en verdad lo que estás haciendo es aprender y más sobre todo si estás en una edad tan corta como la tuya, así que tienes mucho por delante, tienes mucho futuro y el chiste es seguir adelante, seguir adelante y seguir aprendiendo. Y quisiera saber si quieres comentar algo acerca de tus planes al futuro o qué es lo que tú piensas hacer. Me gustaría saber si les quieres compartir si te gustaría estudiar alguna carrera, si estás estudiando, si quieres simplemente dedicarte al emprendimiento. Quisiera saber tu punto de vista y qué recomendación le darías a las personas que te están escuchando que tienen tu edad. Bien, yo quiero explotarme. Si la forma de explotarme y la forma de liberar todo mi potencial es estudiando una carrera, lo voy a hacer. Si la forma es emprendiendo, lo voy a hacer. Cada uno tiene una forma. Cada uno sabe que es lo mejor para sí mismo y hay que encontrarlo. Cuando uno lo encuentra, nadie lo detiene. Yo lo que quiero hacer es demostrarle a las personas que esto es posible. Yo sé que si insisto y sé que si realmente le pongo empeño y me sacrifico, algo puedo lograr. Algo voy a llegar. Y lo afirmo hoy. Hoy estoy en una casa humilde, estoy trabajando por concretar mis sueños y sé que los voy a lograr. Y quiero demostrarles desde hoy a las personas que en un futuro me van a ver de una forma distinta. Porque van a ver que realmente es posible. Y van a ver que no es uno en un millón. Porque esos 99.000, esos 999.999, no sabían lo que ustedes tienen la posibilidad de saber ahora. Y por eso fracasan. Así que no seas de eso. Sé de ese uno en un millón como dicen todos. Para que cada vez ese número sea más grande y todos podamos concretar nuestro sueño. Muchas gracias. No sé si quieras comentar algo a la audiencia o si quieres comentar algo acerca de tus futuros planes. Más o menos a qué te vas a enfocar. Yo actualmente estoy desarrollando una plataforma que es un poquito secreta que no quiero decir. Pero es una plataforma que le veo mucho futuro. Que es algo innovador que realmente es nuevo. Esto sí es nuevo. O sea, no se vio. Usa el modelo Black Kitchen. Sí, lo conocerán seguramente. Pero visto desde una forma totalmente distinta. Con un enfoque nuevo. Y está bueno. Pero como ustedes ya saben yo jamás, jamás voy a dejar de enseñarles los conocimientos. Yo jamás mis conocimientos. Jamás voy a dejar de traerles historias nuevas. Jamás voy a dejar de contarles todo lo que voy aprendiendo. Y para eso como ya saben tienen mi canal. Así que jamás van a dejar de ver contenido de calidad porque yo quiero transmitirles lo que realmente sé que les va a poder ayudar y lo que realmente merece la pena que ustedes sepan. Así que eso. Y el de ojo que el de Juan Villalbaso es un muy buen canal. Les juro que no, no. Es en serio. Yo empecé a ver los Juan Villalbaso es uno de los que me motivó a abrir el canal. Porque está bien. Yo siempre bueno, estuve en este ambiente todo, pero no se me había ocurrido abrir el canal. Lo había abierto antes de conocer a Juan Villalbaso pero fue como que él le dio otro enfoque le dio otra otra vista también. Y fue como que una de las personas que no digo que la persona que me motivó pero realmente fue fue una de que lo veía y que a lo mejor lo veía él y después de ver un video de él agarraba la cámara y me ponía a hacer un video show para que se dé una idea. ¿No? Entonces es eso. Juan hace contenido de calidad. Yo intento hacer contenido de calidad. No sé si lo hago pero intento. Y es lo que todos deberíamos hacer. Todos deberíamos encontrar lo que somos buenos agarrar esa capacidad y explotarla al máximo porque eso es lo que le va a llegar a lo que ustedes quieren concretar. Perfecto. Voy a dejar aquí tu canal en la descripción de este mismo video ahí para los que gusten ir a su canal y que y que aquí sea un tipo de cadena. Aquí la idea es apoyarnos unos a otros al igual como tú dices que yo te he motivado que la verdad te lo agradezco que bueno que mis videos han sido de tu ayuda. A mí también me han motivado a otras personas. En mi caso, por ejemplo una de ellas es Jorge Villalobos un programador muy, muy inteligente que hizo un canal de YouTube en este caso se llama Latin Coder antes se llamaba XY Mind y él me motivó a abrir mi canal. Así que si alguno de ustedes está viendo este video y le motivamos aunque sea un poco sepan que pueden compartir a los demás y que sea un tipo de cadena. Así como una película que se llama creo que Cadena de Favores algo muy parecido el punto es ir adelante y no haberse por vencido. Así que muchas gracias Lucas gracias por estar aquí y en verdad esta es tu casa cualquier emprendimiento que tengas en un futuro que quieras compartir si ya lo abriste o cualquier cosa aquí puedes compartirlo y también para cualquier otra persona que esté viendo este video si tienen algo interesante que compartir pueden contactarme en mi Twitter arroba TecMotivacional o en mi Patreon de manera privada patreon.com diagonal vida entonces muchísimas gracias hasta la próxima Perfecto ¿Quiero agregar unas últimas palabras? Claro Si ustedes comparten este video están ayudando a todas las personas que lo comparten porque si ustedes consideran que este video los motivó ustedes consideran que este video realmente puede ayudar a otras personas créanme que vale la pena compartirlo Muchas gracias hasta luego Bye ¡Gracias!